Hola, muy buenas, mira, hoy todo día trabajando y la sorpresa que me ha venido hoy el paquete lo que di el viernes por la tarde, me ha venido hoy bueno, perdonad que esté abierto porque estaba yo grabando y resulta que cuando me he dado cuenta, pues no se había grabado bien porque es la primera vez que grabo bueno, pues mirad, mirad, este es el paquete aquí viene una fotito de comino negro, ya disponible y ya le diremos los beneficios que tiene, vale, bueno mire, esto, esto sí que verdad que me lo pido para mí porque es café negrito, que es una pasada con este café negrito, yo llevo un año más tomándolo y es lo que me ha regulado a mí mis problemas de tiroides y demás cosas bueno, pues me he tenido uno y me he tenido dos porque somos más en la casa y tomamos todos café entonces los pequeñitos me venía ya un poquito cuesta arriba o sea, muy mal y me hacía falta más producto entonces este son dos lo que gastamos en todo el mes toda la casantera este es el café negrito, te decimos, en pequeño que viene en 20 sobres, en bolsica que te lo puede llevar a cualquier sitio un sobresico en el bolso y tomártelo esto es el café crema, que esto le encanta a una clienta que es una espumita que hace cuando se lo toman esto, café tres en uno lleva azúcar, la leche y el café riquísimo que está teniendo bueno, aquí tenemos, aquí tenemos nuestra black crumune, o sea, pimienta negra que es una maravilla, es la primera vez que lo vamos a probar que ya está conocida, pero aquí en España no hemos llegado a conocerla y tiene que ser buenísima también porque tiene muchos beneficios ya lo explicaremos después tengo el GR a ver tenemos el RC y el GL una pasada estos son gemelos para mí con esto y con la espirulina que yo me tomo todos los días durante un año que llevo tomando y con mi café me ha regulado todo, todo de mi cuerpo todo lo que yo estaba mal y ahora me encanta y soy otra persona por dentro más alegre, más trabajadora más bueno, qué voy a decir muchísimo para no alargar bueno, esto otro luego tenemos la espirulina que la gente se ha enamorado de la espirulina que con una pastillita dicen que con una pastillita se come un kilo de fruta o un kilo de verdura yo la verdad como quiero perder barriga pues me tomo tres pastillas media hora antes de cada comida y he bajado mucho mucho la barriga la tenía muy, muy inflamada y vale para más cosas, claro después tenemos mi café negrito con caramelo que cuando no tengo ganas de hacerme un café un café recién comida me tomo un sobrecito de eso porque a mí me encanta un sobre que lleva por lo menos diez pastillas o más sí nueve, nueve pastillas ocho, nueve pastillas lleva y me lo tomo todo como si me hubiese tomado un café fantástico y como yo padezco de mocos crónicos o sea de pulmón y de todo cosa de crónica me he comprado esto que ya lo estoy gastando muchísimo tiempo y me tomo uno o dos pastillitas de pastillas que tienen gusto al mentol cuando yo me lo tomo en la noche es como si me hubiese echado todo el pecho de vivaporut ¿vale? y esto es una pasada ya los mocos van a menos toso menos porque esto es para todas las personas que tengan ese sistema como yo de mocosidad y crónica y todo bueno pues esto es lo que lo que os he enseñado es la primera vez que digo que es la primera vez que grabo me encuentro un poco nerviosa y en fin que en otra ocasión lo haré muchísimo mejor muchas gracias 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 gracias